¿Poco los veremos el día de hoy? Yo quería verlos hoy. Todos estamos esperándolos. Tenemos examen mañana. ¡Ahí vienen! ¡Torre! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Niña! ¡Se te... ¿Engel? ¿Serán ellos? ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¿Angel, no los escuchaste, hermana? Oye, ¿qué? ¿Y eso? Las chicas de la nueva generación, te traje algo, una peluca y algo de ropa, tienes que ponértelas, ven, tenemos que irnos ya, camina. ¡Minam! ¿Sí? ¿Eres su gemela? No, dejo de creer que esto es un engaño muy serio. ¿A qué te refieres? Solo tienes que firmar. Sí, con eso, tú vas a asegurar el futuro de Minam. Es todo, te vas a hacer pasar por él un par de días y en cuanto él sane, tú vuelves a lo tuyo. Estos pantalones están muy rasgados y se me caen. Tengo que...